www.feyyaz.com 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 ¡Dime, me de here I ¡Vamos! Cuando salga el arqueo no rebota ¡Gártate el balón primero! Que llegue el segundo ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, hermano! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carlo, Carlos, Carlos! Tuque, 1 Duque Cogé 1 Duque Atentor bolosa Bien Bien ¡Esto es, bien Michael! ¡ Eso es, bien Michael, bien! ¡Venga Michael! ¡Bien Duque! ¡Bien Duque! ¡Bien! ¡Bien, Christian! ¡Bien! ¡Bien, excelente! ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pállate! ¡Pállate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Buenas robas! ¡Bien! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bien! Eh ¡y entonces! ¡Buena! ¡Yo pon la mano! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien!